Los tiroteos masivos se han convertido en una siniestra cadencia en escuelas, institutos y universidades de Estados Unidos. Solo en el mes de septiembre del año pasado se registraron dos en el estado de Texas. Veamos el reporte de María Esther Ordóñez. El pasado martes un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos ingresó a la escuela primaria rod ubicada en Texas y disparó en contra de los niños que se encontraban en el aula de cuarto grado, asesinando a 19 de ellos y dos maestras que valientemente intentaron resguardar a los pequeños. Según informaron las autoridades, la mayoría de las víctimas son de nacionalidad mexicana. Luego de esta masacre, ha sido publicada información sobre la vida de Salvador Ramos, a quien vecinos describen como un joven solitario que sufría bullying desde su infancia por un impedimento del habla. Mostraba actitudes violentas con sus compañeros de clase y tenía una relación complicada con su madre. No sé, yo no tengo palabras para decir, no sé lo que estaba pensando. Él tenía sus razones para hacer lo que hizo y por favor no lo juzgan. Yo nomás quiero a los niños inocentes que se murieron. Perdóname. Este martes, tras conocer la noticia, la desesperación se apoderó de los padres de los niños que llegaron a la escuela para saber de sus hijos. Por amigos aquí, todos somos de aquí de Ubalde, todos se sabe de volar. Luego me hablaron, yo andaba trabajando. ¿Se vino? Sí, de volar. ¿Y cuándo regresó qué? Nos encontramos con esto, nos mandaron al hospital, al semisena. Le dio un balazo en el pecho, no sabemos cuánto tomó así hasta que le sacaron para afuera. Mi hija en este momento se encuentra bien, ella tiene mucha fe, conoce mucho del Señor y ella pudo fortalecer a su clase en oración pidiéndole a la maestra si podían orar juntos. En días pasados, excompañeros de Salvador llegaron a esa misma escuela donde él llevó a cabo el tiroteo para compartir experiencias con los niños. Él, en cambio, llegó el martes cargando en sus manos un arma AR-15. Se lanzó uno de los muros e hirió a los guardas de seguridad. Posteriormente llegó hasta el aula disparando a todos los presentes y se atrincheró. En ese mismo lugar, él también falleció, luego que agentes policiales lograran ingresar al salón de clases. Las autoridades de gobierno han reaccionado tras el tiroteo. Desde el Congreso han pedido hacer algo para controlar la venta de armas en ese país. El FBI llegó hasta la casa de Salvador Sánchez para continuar con las investigaciones. El abuelo del tirador dijo que su esposa resultó herida, pero se encuentra estable en un centro asistencial y que desconoce por qué su nieto la atacó. Quizás si fuera a Tawai, a lo mejor me mata a mí también. Tengo dolor para todo porque muchos de los niños son nietos de amigos míos. Y lo siento, lo siento por todas las familias. Psicólogos afirman que la violencia como parte fundamental de su vida a raíz de las burlas en su contra, Salvador Ramos creció siendo una persona violenta y a menudo tenía actitudes que a su círculo íntimo le parecían extrañas incluso en sus redes sociales. Anunció el ataque que iba a realizar contra los estudiantes de la escuela. Maríester Ordóñez, Acción 10.